El Club de Conquistadores tiene la misión de servir a sus semejantes y fue organizado oficialmente en 1950. Es quizá la mayor escuela de líderes que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que desarrolla armoniosamente las facultades espirituales, físicas, mentales y sociales de los menores. En el club, un conquistador descubre su propio potencial concedido por Dios. En el club, un conquistador aprende a ser puro, bondadoso y leal. En el club, un conquistador aprende a ser cortés, obediente y amigo de todos. Por eso en sus reuniones, excursiones y campamentos, primero está Dios. Sí, si te gusta la aventura, las emociones, los amigos y servir a Dios, entonces tu lugar está en un club de conquistadores. Sí, Club de Conquistadores, cuna de líderes para salvar del pecado y guiar en el servicio tu próximo destino.